UGT Castilla-La Mancha en el 2023 ha mejorado su afiliación en torno a un 10%. Podemos decir que tenemos más personas afiliadas a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, estamos llegando a más empresas y Castilla-La Mancha se está sindicalizando más. Es algo muy positivo porque donde vemos centros de trabajo sindicalizados es verdad que hay menos siniestralidad laboral y los derechos se respetan de una forma más apacible y más sosegada. Y también hemos mejorado en representatividad, algo muy importante para nosotros. Cerrábamos el 2022 con una subida de representatividad de un 8%, una cifra importante, y sobre ese 8% en el 2023 hemos mejorado un 5,5%. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una UGT de Castilla-La Mancha saludable y en constante crecimiento.